Bueno, buenos días a todos y a todos. Hoy es 22 de mayo y estamos en el aula permanente de Yo sigo publicando y vamos a ver un poco el curso de cómo gestionar el perfil de Google Escolar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Se ve borroso? ¿Cómo lo veis? Más o menos. Se ve muy borroso. Vamos a ver, ahora a ver si mejora un poquito. Con la conexión la tengo relativamente bien. El texto se ve bien, lo que se veía borroso era tu imagen, pero el texto se ve bien. Alberto, yo sí pensaba borroso. Es una cosa que no hemos conseguido solucionar. Pero bueno, lo importante es que se vea la pantalla, ¿vale? Yo creo que ya está compartida. La veis bien, ¿no? La pantalla sí se ve como una resolución, ¿verdad? Vale, perfecto. Lo importante es que se vea... Sí, se ve bien. Como comentaba, vamos a ver un curso sobre Google Escolar. Os voy a enseñar algunos trupillos. Os voy a compartir también el tema de... Tengo por aquí el guión, como siempre, en GitHub, que lo subí hace poquito. Aquí, vale. Vamos a ver por dónde lo tengo. Aquí, wiki, wiki, wiki. Bueno, aquí tenemos el guión que voy a seguir, ¿vale? Un poquito la presentación para no perdernos demasiado. Lo comparto también por el chat para que lo tengáis. Sí, ¿vale? Ahí están todos los... Muy bien. Pues yo creo que ya está todo listo. Bueno, fijaros, vamos a ver un poco... Ya sabéis que Google Escolar tampoco es un perfil que tenga demasiada complicación y precisamente es uno de los... de los principales atractivos que tiene. Otro de los principales atractivos, como sabía, es que nos ofrece los indicadores bibliométricos y la gran cobertura que tiene de la literatura científica. Yo he puesto aquí algunas cositas que vamos a ver, que son los artículos que procesa. Vamos a repasar algunas cuestiones de carácter genérico. Vamos a ver cómo configurar los datos que se incluyen en este perfil, cómo añadir nuevos artículos y autores. Y quizás la parte... Aquí tenemos una parte de edición de los trabajos. Y quizás la parte más interesante es cómo utilizar Google Escolar como gestor curricular. ¿Vale? Os voy a enseñar un poco cómo podemos exportar los datos de Google Escolar e incluso cómo esos datos podemos exportarlos al editor de FSI de CVN. ¿Vale? O sea, que va a ser un cursito bastante básico. Os dije que os hicierais el perfil, ¿vale? Para dar un poco... Porque podrían ser los mismos ejercicios que yo hubiera sido sobre las marchas. Vamos a ir a Google Escolar. Vamos a ver... Estamos aquí en Google Escolar. Yo tengo dos perfiles en Google Escolar. ¿Vale? Tengo... Escuché por ahí un micro, si los podéis cortar, por favor. ¿Vale? Mirad, yo tengo dos perfiles. Tengo el mío convencional, que es con mi cuenta de Torras Salinas Gmail. Y después tengo este de la UGR. Bueno, normalmente, si no habéis creado el perfil, si estáis logueados con Google, con Gmail y os vais a Google Escolar, va a aparecer aquí para activar el perfil. Yo, como ya lo tengo activado, ¿vale? Me aparece aquí mi perfil. Y aquí tenemos mi perfil. Vamos a hacer un poco de limpieza aquí antes de empezar. Porque este es el perfil que utilizo yo para los cursos. Vamos a ver que no esté tan... Vamos a ver... Bueno, veis que tiene esto aquí mucha basura, porque lo estoy utilizando siempre para aquí. Ya tengo todo esto, lo voy a eliminar, voy a limpiar el perfil. Vale. Vamos a ponerlo así, quitamos esto. Vamos a quitar esto y nada. Esto. Y lo guardo. Bueno, pues esto es un poco lo que vais a encontrar, ¿vale? Si... Cuando abréis la cuenta de Google Escolar, ¿vale? Un perfil totalmente vacío, evidentemente. Una de las cuestiones importantes que quiero empezar comentando es... Bueno, esto ya lo hemos explicado en anteriores cursos. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? ¿Qué tipo de literatura está indesando Google Escolar? ¿Vale? Es decir, el Google Escolar convencional, el motor de búsqueda este, tenéis que tener muy claro cuál es la literatura científica que indesa. ¿Vale? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Que yo cuando pongo a Daniel Torres Salinas aquí... Aparezcan mis trabajos, ¿vale? ¿Por qué aparecen todos mis trabajos? Es importante que consideréis que Google Escolar indesa toda la literatura científica que está bajo un dominio académico. Es decir, vais a encontrar que si tenéis una página web de la Universidad de Granada bajo dominio UGR.baz y subís ahí vuestras publicaciones científicas, esas publicaciones científicas serán indesadas por Google Escolar. ¿Vale? Pero quizás, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, la opción más fácil para que nuestros trabajos científicos aparezcan en Google Escolar es que los subáis a los repositorios científicos. ¿Vale? Ya sabéis lo que es un repositorio científico porque lo hemos explicado en alguna otra ocasión. Vimos Zenodo y vimos también, hemos visto en alguna ocasión Digibook. También está bien Archive, Archive. Hay muchísimos repositorios. ¿Vale? Importante. Cuando subáis o decidáis por subir vuestra producción científica a un repositorio, asegurados que ese repositorio científico lo indesa Google Escolar. Porque recordad que yo expliqué en un curso, o expliqué Zenodo, pero Zenodo no está indesado por Google Escolar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo subo mi producción científica a Zenodo, no voy a estar indesado en Google Escolar. Sin embargo, todos los que sois y todas las que sois de la Universidad de Granada, si lo subís a Digibook no voy a tener ningún tipo de problema. Todo lo que subáis a Digibook va a estar indesado en Google Escolar. Por tanto, vais a poder alimentar vuestro perfil porque vuestra producción científica a Google Escolar va a ir a Digibook, la va a extraer y la voy a rescatar para poder incluirla en vuestro perfil. ¿Vale? Tenéis que siempre en cuenta eso. Es muy importante también que cuando subáis algo al repositorio, tenga la estructura de artículos científicos. La estructura de artículos científicos, ya sabéis cuál es. Títulos, autores, resumen, texto y bibliografía. En la medida de lo posible, aunque sea un material más de carácter docente o un informe o otro tipo de logística documental, procura que tenga este formato de artículo porque facilitaremos que Google Escolar lo considere artículo y lo procese de manera adecuada. Ojo, pues, aquí hay algún ejemplico. Vamos a ver, mira. Ahora, aquí hay otra cuestión importante. Fijaros, esto es un artículo que yo he subido recientemente a diversos repositorios. ¿Vale? Yo normalmente, como consejo general, intento subir siempre un artículo científico a diversos repositorios. Como sé que ese nodo no lo indesa, casi siempre lo subo a Digibook. Pero hay ocasiones que la subo a más repositorios. Por ejemplo, en este caso, en este artículo que publicamos hace poco, un entrepreprint, mejor dicho, lo subí también a BioArchive. Porque, por ejemplo, este artículo era sobre literatura del COVID-19, como veis ahí, y la mayor parte de los preprints, la comunidad científica, lo está subiendo a este repositorio. ¿Vale? Por tanto, a veces no solo tenés que subir los repositorios que los subís habitualmente, sino que tenés que seleccionar otros. Fijaros cómo aquí me aparece que está en BioArchive. Me aparece también que está interesado en Digibook. ¿Vale? Lo que os comentaba, todo lo que subáis a Digibook no voy a tener problemas. Los que seáis de Biología, lo podéis subir aquí. Los que seáis de Medicina, hay otro que es MEF, MEF, KIF, ¿vale? Que también lo podéis subir. Bueno, ahí lo veis. ¿Qué hace Google Escola? Normalmente, si lo subimos a varios repositorios, lo voy a intentar de una única manera, si lo identifica como el mismo, ¿vale? Y lo bonifica. Por eso aparece lo de las cinco versiones. Eso es lo único que yo quería, en principio, introducir un poco de Google Escola, ¿vale? Bueno, es importante también, cuando subamos un artículo, yo tengo aquí anotado, cuando subamos un artículo científico, ¿vale? A un repositorio, sabéis que en los repositorios tenéis que rellenar muchos datos. El título, el autor, el atrae, el atrae en inglés, el atrae en español, las palabras claves, la revista no se ha publicado. Yo recomiendo que, por ejemplo, cuando subáis un artículo científico, en este caso está un repositorio que se llama LIS, es simplemente un ejemplo, intentéis la medida posible, ¿vale? Todos los metadatos, incluirlo lo más completo posible. Por ejemplo, dar el mayor número de palabras claves posibles, ¿vale? Intentar asignar la mayor categoría temática posible. E intentar, ya que estamos cargando artículos en un repositorio, incluir la mayor parte de datos posibles. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando buscamos en Google Scholar, o vayan a buscar en Google Scholar sobre ese tema, si hemos puesto bien las Keywords, pues posicionamos bastante bien el artículo, ¿vale? Entonces, digamos que las Keywords y las AYES lo que permiten, y el app, trae el atrae en inglés, lo que permite al buscador, o permite al usuario detectar rápidamente los artículos a través de las palabras. Cuanto menor sea la descripción o más escueta, menos posibilidad de recuperación de información tendremos. Evidentemente, lo que nos interesa cuando subimos un artículo a un repositorio, y que si hay de esa de Google Scholar, que la gente lo recupere y lo lea, ¿vale? Cuando toméis información demo, en los repositorios mejor. Bueno, ahora sí hemos acabado un poco esta breve introducción. Simplemente quería comentar algunas de las cosas que hayamos visto en otros cursos. Vamos a empezar directamente, ya veis, algunas cositas aquí de Google Scholar, ¿vale? Vamos a empezar ya a trabajar con el perfil directamente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Os he puesto aquí los datos de configuración y de afiliación. Vamos a ir asistiendo a gente. Vale, aquí tengo, como habéis visto, voy a buscarme otra vez para que lo veáis. Voy a meterme otra vez en Google Scholar, ¿vale? Vamos a empezar desde el principio. Me meto en Google Scholar. Ahí voy a cambiar mi cuenta porque voy a trabajar con la cuenta de la UGR. ¿Vale? Ya estoy con la cuenta de UGR y veis que aquí me aparece mi perfil. Perfecto. Como habéis visto antes, que lo limpié un poquito. Aquí es la que vamos a encontrar este perfil en blanco. Bueno, esto tampoco debía aparecer. Voy a quitar también a esto para que sea todo... Ahí, fuera, 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 y este también fuera. Bueno, ahora sí está en blanco de verdad. Vale, vamos a empezar de lo más fácil. Vamos a empezar poniendo el nombre. Aquí el nombre, evidentemente, lo que tenéis que poner es vuestro nombre. Daniel Torres Salinas. Yo pongo siempre, aquí, mi firma científica, mi firma científica, ya sabéis que va con mi guión, pues lo pongo tal cual. Hay algunos autores, a mí me gusta demasiado, bueno, me parece un poco hortera, que ponen aquí su ORSI. ¿Vale? Y ponen aquí su código ORSI, ¿vale? Y lo ponen aquí. Bueno, eso ya es una decisión personal que podía utilizarlo o no. ¿Vale? En principio, como no se vinculan y no se vinculan Google Scholar con ORSI, pues no tiene tampoco mucho sentido. Pero bueno, también lo podéis poner en algunos autores que lo hacen. Aquí, importante, aquí tenéis la afiliación. Normalmente la afiliación, lo primero que tenéis que poner es la Universidad de Granada. Es importante que pongáis la Universidad de Granada porque Google Scholar después crea un encabezamiento único de la Universidad de Granada donde aparecen todos los autores de la universidad. Ahora lo veremos. Y podéis poner el departamento o el grupo al que pertenece. ¿Vale? Yo pongo, pondría la Universidad de Granada, por ejemplo, S3Metri, o por ejemplo, yo lo suelo poner, como aquí en varios sitios, como así, entre paréntesis, media lab, S3Metri, S3Metri, ID, PTO, de información. ¿Vale? El departamento da igual un poco como lo queráis poner. Pero en principio da igual, ¿vale? Con lo que se entiende más identificado, si queréis poner vuestro grupo de investigación, también vuestro grupo de investigación podéis poner. Voy a darle a guardar. Fijaros, aquí hay una de las cuestiones que ya son interesantes. Como he puesto Universidad de Granada, la Universidad de Granada, fijaros, aparece en subrayada. ¿Vale? Esto significa que cuando pinchamos aquí, me aparecen todos los perfiles de la Universidad de Granada. Aquí los tenéis. ¿Vale? Por tanto, es importante que en este caso, todos los que hacéis de la Universidad de Granada pongáis siempre Universidad de Granada para que, en la medida de lo posible, visibilicemos la institución en esta plataforma. ¿Vale? Y veis que aparecen todos los investigadores y aparecen ordenados por el número de cita. Todas los investigadores que están dando de alta en Google Scholar, en la Universidad de Granada, han verificado la cuenta como GoUGR. Esto es importante, ¿vale? Porque es lo siguiente, pone dirección de correo verificada de GoUGR. Vosotros podéis daros de alta en Google Scholar con la cuenta que os dé la gana. Con la cuenta propia de Gmail, ¿vale? No hace falta que sea GoUGR. Pero eso sí, tenéis que verificar vuestra cuenta de correo electrónico con una cuenta de GoUGR. Fijaros que en todos los perfiles de la Universidad de Granada que nos encontramos, dirección de correo verificada en GoUGR, en GoUGR, en GoUGR. ¿Vale? Por tanto, lo importante en este caso no es con qué cuenta hacemos el perfil, sino con qué cuenta verificamos el perfil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros, hay muchos investigadores, por ejemplo, que nos dicen, oye, no aparezcan los rankings que hacen en la universidad. Y yo les suelo decir, no aparecen los rankings que hacemos en la Universidad de Google Scholar porque no has verificado tu cuenta con un correo de la UGR. ¿Vale? O has verificado tu cuenta con un correo de la universidad donde trabajaba anteriormente. ¿Vale? Por tanto, es importante que verifiquéis siempre estas cuentas con el correo de la Universidad de Granada. ¿Vale? Universidad de Granada y verificación con la Universidad de Granada. Fijaros, otra cuestión importante, importantísima. Voy a cambiar un poco de cuenta para que la veáis más claramente. Esta es mi cuenta normal de... Esta es la que tengo yo la oficial. ¿Vale? La que tengo... La que presento en mis currículos científicos, este tipo. Bueno, Universidad de Granada. Después, Departamento de Información y Comunicación. Esa es tres métricos. Perfecto. Verificado. Y fijaros, hay una cuestión importante que son este tipo de etiquetas. Este tipo de etiquetas, veis que también son enlaces. ¿Vale? Y si pinchas en estos enlaces, te genera también, ¿vale? Otro ranking. Veis que te genera otro ranking. Bueno, es importante, por tanto, si queréis figurar los rankings, que sepáis escoger la etiqueta adecuada. ¿Vale? ¿Qué pasa, por ejemplo? Fijaros, yo he puesto aquí bibliometria, centrométrica, informétrica, visual evaluación, metría. Hay que escoger etiquetas que no sean ni demasiado amplias. ¿Vale? Porque si yo pongo aquí, por ejemplo, voy a quitar algunas ciencias sociales. ¿Vale? No tiene demasiado sentido. Pero estoy aquí a ciencias sociales. ¿Vale? Bueno, aquí sí aparecería. Pero, bueno, hay poca gente que la ha utilizado. ¿Vale? Pero, bueno, no tiene demasiado sentido aparecer un ranking con esta gente que yo no conozco absolutamente de nada. ¿Vale? Una etiqueta que prácticamente no tiene sentido. No hay que poner el campo genérico, sino vuestra disciplina. Os recomiendo que pongáis la disciplina y después pequeños campos temáticos donde estéis trabajando. Pero aseguraros que en los campos temáticos las etiquetas las están utilizando la gente. ¿Vale? Si yo pongo informetri, esta etiqueta la está utilizando la gente. Además, yo conozco a estos investigadores. Está aquí más, es crony, en feridimoya. ¿Vale? Los conozco a todos. Perfecto. Esa etiqueta se la incluyo. Tienes que tener cuidado de que la etiqueta no sea demasiado genérica, pero que tampoco sea demasiado específica. ¿Vale? Vamos a poner... O sea, equivocada. Si yo, por ejemplo, pongo una etiqueta que sea... Vamos a ver. Aquí. Almetri, al huevometri. ¿Vale? Una etiqueta. Eso sería una etiqueta, ¿no? ¿Vale? Digo, ¿es que ese es mi campo? Sí. Pero estoy yo solo. No tiene demasiado sentido. Habéis visto que la etiqueta level, al metri, el huevometri, en este caso, no la utiliza nadie. Por tanto, tampoco tiene sentido utilizar una etiqueta donde yo solo voy a figurar en ese arranque. ¿Vale? Por tanto, hay que tener cuidado a la hora de... Voy a cambiar la etiqueta. ¿Vale? A la hora de... A la hora de configurar esta etiqueta. Estoy escuchando poner algún micrófono. Plic, cortarlo. Vale, escucho poner algún teclado. Vale, entonces hay que tener cuidado. Bueno, podéis poner la etiqueta, las que aparezcáis vosotros solos, y seréis los primeros de ranking. Único, pero también los primeros. ¿Vale? Importante también tener que tomar una decisión de si incluir la etiqueta en español o en inglés. ¿Vale? Eso también es bastante importante. Eso ya depende un poco de la área en la que estáis, del perfil en la que estáis. Si yo estoy publicando sistemáticamente artículos científicos en español, pues, podría utilizar la etiqueta en español. ¿Vale? Voy a venir aquí otra vez. Y si no, utilizamos el inglés. Eso ya depende un poco de la situación en la que os encontré. O, por ejemplo, si me interesa aparecer en el ranking de indicadores bibliométricos a nivel nacional de la etiqueta de indicadores bibliométricos, pues, pongo esa etiqueta. Eso ya depende. ¿Vale? También voy a poner por aquí alguna etiqueta para que lo veáis. Pongo aquí, por ejemplo, para hacer diferentes anteriores, indicadores bibliométricos, que es mi campo. Y tenéis que tener en cuenta que es limitado también el número de que el WordCard podéis poner. ¿Vale? Y pongo aquí también bibliométric indicators. Bueno, indicators. ¿Vale? Aquí, fijaros, también tenéis la opción, ¿vale? Bueno, ya hemos visto la afiliación. Tienes que tener cuidado y poner el nombre bien de la universidad. La área de internet también tiene que tener cuidado. Verificar con o.gr. Y aquí también, fijaros, aquí pone página principal. Aquí enlazamos con la página, con la página personal nuestra, o la página web donde aparezco en mi grupo de investigación. Ya, como vimos el curso de páginas web, aquí lo que tenéis que incluir es vuestra página web de go.gr, que fue la que vimos. Vamos a ver, yo estoy enlazando, como bien sabéis, a mi página web, a la que tengo aquí en las cuentas de go.gr.a. ¿Vale? Bueno, pues la hace esta página, la incluyo y le digo guardar. ¿Vale? Y fijaros, Daniel Torres Salinas, página principal, y remite a la página principal. ¿Vale? Por tanto, es perfecto porque en cuenta de go.gr, al final acaba derivando a los usuarios que identifiquen mi perfil. Importante ahora, mirad, hay aquí un clic, aquí, eh, esto pasa bastante cuando no hemos trabajado nunca con Google Escolar, pone, hacer público mi perfil. Esto aparece sin clicar normalmente, eh, cuando abrimos. Tenéis que, si queréis que el perfil sea público, la dais hacer público. Esto implica, vamos a hacer una prueba, voy a buscar perfil, digo, voy a buscar, Daniel Torres Salinas. Si lo hago público, mi perfil aparecerá aquí en el buscador. ¿Vale? Veis que aparece. Pero si yo hubiera dejado este clic así, no aparecería en el buscador. Igualmente, si nos vamos al genérico, veis que si yo lo tengo público, me busco, Daniel Torres Salinas me aparece aquí. Veis que aparezco aquí en la parte superior. Daniel Torres Salinas aparece aquí. Pero si hubiera, si lo tuviera así, no aparecería y así sí me aparece. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener cuidado porque muchas veces cuando se abre el perfil, dicen, pero es que no aparezco en Google Escola. Y digo, tenéis que hacer lo público. ¿Vale? Por tanto, tenéis que hacer público vuestro perfil. Aquí, os podéis poner la foto con la gana. ¿Vale? A ver si me dejo algo. ¿Vale? La tranquilación. Bueno, yo creo que me he dado explicado toda la parte esta. ¿Vale? 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 Vale. Voy a ponerlo así. Más cosas. Vamos a ver ahora cómo se añaden nuevos artículos. La verdad que Google Escola lo ha hecho bastante bien y en principio, si no tenéis una firma científica demasiado común, por ejemplo, si te llamas Antonio Gómez, pues, todo Antonio Gómez y todo Francisco García vais a tener bastantes problemas para identificar vuestra producción. Pero eso ya lo sabéis porque ocurre lo mismo como la base de datos internacionales. Aquí importante, aquí tenemos tres maneras de añadir artículos. Podemos añadir artículos por grupo, podemos añadir artículos de manera individual y podemos añadir artículos de manera manual, es decir, tecleando. ¿Vale? Pero bueno, en un perfil vacío, aquí tenéis la opción de añadir artículos. Lo doy aquí y fijar, le voy a dar a añadir grupos de artículos. Yo busco ahí, normalmente aquí, lo que tenéis que introducir, cuando queréis añadir grupo de artículos a lo normal es buscar a través de vuestro nombre, Daniel Torres Salinas. Busco. ¿Vale? Fijaros que Google ya me da diferentes opciones. ¿Vale? Por aquí, bueno, veo que hay muchas preguntas. ¿Hay algún problema? ¿Vale? Está por ahí mi colega Rubén, Ya está aquí Rubén respondiendo. ¿Vale? Si Rubén está por ahí, pues ya respondiendo, ¿vale? Y después ya también yo al final del curso resuelvo algunas preguntillas. Como iba comentando, artículos. Busco Daniel Torres Salinas y fijaros, ya me he dado opciones. Me da un grupo que dice Daniel Torres Salinas 308 artículos. ¿Vale? Y aquí fijaros, aquí hay un subgrupo que me dice Daniel Torres Salinas 11 artículos. Bueno, ¿por qué me dice esto? Porque hay artículos que tengo al indesado donde aparezco indesado como DT Salinas. También el tío del Google Scholar este ha sido capaz de identificarlo. En cualquier caso, yo voy a añadir esto, ¿vale? Le vamos a dar estos 308 y fijaros. Le voy a dar que seleccione todos los artículos y es bueno que vayáis revisando un poco los trabajos si son vuestros o no. En principio, lo mío van a ser todos porque yo tengo nombres muy normalizados y además yo sé que no hay ningún Daniel Torres Salinas. ¿Vale? Pero bueno, si yo me hubiera dado cuenta que este no es mío, lo desclico y ya está. Y fijaros, eso del tirón, tacataca, aquí ya tengo, fijaros, 308 artículos incluidos, no son artículos, ya después explicaré que no son todos artículos, aquí no tengo 308 artículos, aquí todo lo que aparece son 308, llamémosle materiales o artefactos digitales que yo tengo subido en los repositorios porque aquí también aparecen cursos, aparecen todos mis informes, en fin, ya lo explicamos también en el anterior curso de los repositorios que yo intento subir todo a Digibook. Como Google Scholar trae todo a Digibook, a mí me parece todo aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver si hay algún ejemplo por aquí. Por ahí sigo escuchando el micrófono, por favor, cortarlo. Bueno, aquí veis todo lo que he ido subiendo recientemente. ¿Vale? ¿Veis? Pero como comentaba, la mayor parte de estos son artículos, pero también tengo aquí subido un informe bibliométrico que hice para aquí, ¿vale? Para ARCUS. Ahí lo tengo también puesto, ¿vale? También me aparece en Google Scholar. Esto es interesante y aquí tengo, por ejemplo, fijaros, preparación y elaboración de proyectos. Esto es un curso que DIMO, también lo tengo subido y también aparece en el perfil. Esto es interesante porque de esta manera, si vosotros subís todos los repositorios, ¿qué pasa? ¿Qué vais a tener? O vais a poder recopilar las citas que hacen a este tipo de materiales. Imaginaros que este informe en el futuro, ¿vale? Está aquí, no vais a estar indesado en el repositorio de la universidad. Si en el futuro alguien que haga un informe bibliométrico o un artículo científico quiere citarlo por cualquier razón, ¿vale? Quiere citar este informe, como este informe está en el repositorio y está indesado a Google Scholar, si este informe ha citado, esta cita se recopilará por Google Scholar. ¿Vale? Por tanto, en mi perfil aparecen citas que reciben no solo mis publicaciones científicas, sino también las citas que reciben materiales como informes, presentaciones, etcétera. ¿Vale? Por tanto, una forma de contribuir a nuestra visibilidad y de contribuir a que comenten nuestro número de citas, nuestro perfil es evidentemente intentar poner la mayor cantidad de nuestro currículo científico de nuestras publicaciones online, ¿vale? Para que sean citadas y esas citas además sean recopiladas. Bueno, bueno, entonces, tenemos aquí que hemos visto cómo añadir artículos por grupo. Voy a buscar, voy a mirar esto, ¿vale? Voy a hacer otra vez la búsqueda porque había visto que había unos 11 artículos raros y empezó desde el principio y digo Daniel para Salinas y aquí me aparecen estos artículos y digo, bueno, voy a revisar también este conjunto de artículos y digo, Bibliometri, Daniel, digo, sí, estos son míos todos. Este es mío, este es mío, este es mío, perfecto, perfecto, todo es mío, perfecto, pues ese bloque del tirón para el currículo. Pues fijaros, prácticamente con la opción de añadir grupos de artículos, yo ya he completado mi currículo científico. Claro, yo tengo el nombre normalizado, llevo ya todos los artículos hasta los últimos que habéis visto porque son de mis primeros artículos, todavía no he firmado normalizados, pero yo firmo todo, Daniel Torre, Guilla y Salinas, pues es muy fácil, Google Escola lo tiene, muy fácil. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Fijaros, ¿qué pasa? Si yo no tengo un nombre tan fácil, podéis añadir artículos de manera individual, ¿vale? Aquí lo que les recomiendo es que si veis que os falta algún artículo, yo voy a estar mirando y no me aparece en Google Escola el último artículo que publiqué. ¿Quién está hablando? Vamos a ver quién está hablando, que me lo cargue. Yo, perdón. Venga, te perdono. Venga, aquí escuché ruidillo ese y ya no os preocupéis que no pasa nada. Mirad, si veis que os falta algún artículo, si veis que soy Antonio García y vais a tardar muchísimo tiempo no identificando esos grupos, pues tenéis que ir haciendo los trabajos uno a uno. cogeis vuestro currículum y lo buscáis a través de esta opción. Os voy a poner un ejemplo. Tenéis por aquí puesto algún ejemplillo. Aquí no se ha puesto el enlace. A ver, bueno, le busco aquí. Imaginad, tengo yo aquí un artículo que lo encontré antes que no estaba indexado. No sé por qué, la verdad, no sé por qué no me aparece porque el artículo está perfecto. Yo tengo este artículo y fijaros, este. Vale, este artículo vamos a dar aquí a las cinco versiones. Tengo aquí un artículo, ¿vale? Se llama OpenAce, en Almetry, ese lo subimos un repositorio el otro día, pero fijaros qué me está pasando aquí. Le he dado a ordenar por año, pero no encuentro ese artículo aquí. No sé por qué Google Escola no soy capaz de identificarlo y dármelo en ese grupo de trabajo, de trabajo que, en esos grupos que hacía de mis trabajos científicos, en esos 308, en esos 11 documentos. ¿Vale? Pues bueno, da igual. Como tengo fichado y me he identificado que no está, copio el título, ¿vale? Le doy al más y le doy a esta opción, añadir artículo. Y aquí le digo, búscame ese artículo. Y veis, me sale, Ah, no, me dice que está en el perfil, pero no ha salido. Bueno, me sale aquí, de aquí, podrí seleccionar, ¿vale? Y añadirlo directamente. Me sale que está en el perfil, pero no lo veo. Pero bueno, vais añadiendolo de esa manera. Por ejemplo, vamos a poner solo COVID-19. Si fuera este el artículo, simplemente le daría aquí, ¿vale? Y aquí. Y me lo añadiría directamente. ¿Veis? App内, me aparece ya aquí añadido. ¿Y dónde está? Bueno, se equivoca porque no lo tengo añadido. Ah, aquí está. Ah, si lo tenía añadido. ¿Veis? Aquí lo tenía ya, por eso no podía aplicarlo. Pero bueno, habéis visto cómo se añade, ¿no? Es bastante fácil añadir artículos. Claro, el problema, ya os digo, esta opción la utilizamos normalmente o la recomendamos cuando en esta opción de grupos de artículos os generan unos grupos sucios que no son muy correctos. ¿Cómo va a ocurrir cuando tenéis un nombre común? Si tenéis nombre común, tendréis que coger vuestro currículum y añadir artículos, ¿vale? Importante también, poder añadir artículos manualmente. Yo no he puesto nunca añadir artículos manualmente, ¿vale? Pero imaginaos que queréis, que a lo mejor tenéis diez trabajos científicos porque sois estudiantes de poco, estoy haciendo la tesis, todavía no tenéis mucha producción científica, tenéis cinco o seis artículos y habéis hecho cinco o seis artículos y la conferencia o el capítulo o la patente o lo que sea no os aparece en Google Scholar y os interesa que como tenéis poco os aparezcan además esos artículos que me están interesados en Google Scholar. Simplemente rellenáis vuestros campos y y ya os aparecería también incluido el perfil por ahí de veranda, ¿vale? Yo no utilizo esa opción, la verdad, porque precisamente una de las pero bueno, entiendo una de las opciones que tiene Google Scholar más interesante es que no tienes que editar tanto ni hacer tanto trabajo manual, pero entiendo que si tienes pocos artículos y vas a utilizar Google Scholar para pedir un proyecto, para preparar la manicuría y para lo que sea o interesa que aparezcan todos los trabajos. Pero bueno, tenéis esa opción de añadir manualmente. Importante, vamos a ver que tiene por aquí algún comentario. Vale. Claro, aquí, ¿qué pasa? Si yo no hago una política sistemática de subir trabajos científicos a repositorios, pues no hay ningún trabajo científico mío indesado en Google Scholar. Es decir, para que tengamos un perfil de Google Scholar completo y que abarque toda la impresión científica, previamente tengo que haber hecho todo ese trabajo previo de subir todo mi repositorio. Para la gente que tengáis un currículum más extenso, porque yo me llamo en la academia, la verdad que si por ejemplo llevas ya 20 años de carrera científica, lo de ellos últimos años, 15 años, estaré completo, pero al inicio de vuestra carrera científica no estará en Google Scholar porque en aquella época también existían los repositorios ni la revista electrónica, ¿vale? Entonces, pues bueno, os recomiendo que si queréis que esté vuestro currículum, tendréis que hacer una indexación a los repositorios o una subida de vuestros trabajos científicos retrospectiva. Es decir, todo lo que no esté en internet o en los repositorios actualmente de vuestro currículum lo tendréis que ir subiendo. ¿Vale? Deberéis hacerlo sobre todo porque veréis cómo se aumenta significativamente vuestro número de cita. Bueno, aquí ya tengo mis datos. Aquí ya tengo también que tenemos por aquí todos los trabajos cargados. ¿Vale? ¿Qué nos queda? Fijaros, que nos queda también la opción podemos añadir aquí los 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 de la misma manera, ¿Vale? Fijaros que aquí me aparecen todas las personas que los que firman otros científicos y que además tienen el perfil abierto en Google Escola. ¿Vale? Pues aquí igual Ah, mira, ¿os acordáis que os dije que mucha gente pone el tema del Orsi en su nombre? Pues aquí tenemos al director de la revista por ejemplo de la información lo vais aquí Tomás Valle y ahora si ha decidido por ejemplo poner su Orsi ¿Vale? Aquí Eso lo podéis hacer también, ¿eh? Bueno, aquí aparecen todas las personas con las que he firmado algún trabajo científico y además tienen perfil en Google Escola Lo mismo que el otro Gen, Elía, Elía, María, ¿vale? Si hay alguna María, si hay alguno que no ha firmado trabajo, pues no le dais ¿Vale? Y estas personas que han firmado trabajo científico conmigo aparecen aquí como veis en la zona inferior Si les doy a editar ¿Vale? Para obtener ¿Qué ocurre? Puede ser que en ocasiones hay gente que no veo Mira aquí por ejemplo a Nicolás Nicolás Robinson Nicolás si como este firmo yo aquí lo tengo ¿Vale? Con Nico tengo yo trabajo ¿Vale? Pues le doy aquí Taka Taka y por aquí aparecerá y aquí tenéis a Nico ¿Vale? Por tanto veis que es interesante porque ya tenemos todos los datos de nuestra afiliación todas nuestras publicaciones y todos nuestros coautores o sea que nos da una información bastante bastante relevante ¿Y qué más cosas os explico? Bueno habéis visto que es muy fácil añadir añadir registro esto no tiene pérdida tenéis un botón ¿Vale? Importante si se me pasaba esto ¿Qué pone aquí? Configurar las actualizaciones ¿Eh? Configurar las actualizaciones ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que por ejemplo cuando yo subo un artículo científico a un repositorio o Google Escola por ejemplo publicado en una revista electrónica y Google Escola interesa ese trabajo si detecta que tú tienes un perfil y detecta tu nombre pues te manda un mensaje ¿Vale? a tu cuenta de correo como lo tengo de aquí configurado y te dicen hemos detectado que este trabajo científico es suyo lo quiero incluir en su perfil tú lo das así y lo incluyes en tu perfil ¿Vale? Yo lo tengo esto configurado como no actualizar mi perfil automáticamente enviarme un correo un mensaje de correo electrónico para revisar y confirmar la actualización yo os recomiendo este ¿Vale? porque así puedo verificar exactamente qué es lo que se está incluyendo en mi perfil ¿Vale? veréis que si subía algún repositorio a los tres o cuatro a los tres o cuatro días llegará un mensaje diciendo hemos detectado este trabajo lo quiero incluir la mira la acepta y la incluya aquí pone también que podés aquí actualizar el perfil de manera automática ¿Vale? pero esto no pone Google ahí que ha recomendado pero yo no lo recomiendo ¿Por qué? porque normalmente lo que va a ocurrir va a ser esto vamos a crear nuestro perfil académico y nos vamos a olvidar hasta que hasta que nos dé otra vez por actualizarlo ¿Vale? y Google va a estar ahí metiendo artículos como le da la gana ya os digo esto depende mucho del nombre del autor que tengamos si me llaman Héctor Rosalina probablemente casi siempre aceptará pero si soy Antonio Gómez probablemente nos metan artículos que no tienen que ver con nuestra investigación o que no son nuestros ¿Vale? y por tanto vamos a estar alimentando perfiles incorrectos o perfiles con información que no es pertinente con información de otros autores y eso va a alterar nuestra estadística y eso va a dar una mala imagen de nuestro perfil yo prefiero esta ¿Vale? que tampoco publicamos tanto y lo que publicamos lo vamos verificando y lo vamos incluyendo ¿Vale? porque ya me encuentro en muchas casas aquí los R de Profe que saben de su perfil lo dejan 6-7 meses y el perfil ese se va alimentando y se convierte en un monstruo horrible como trabajo incorrecto ¿Vale? bueno pues es un poco también lo que tenéis que tener en cuenta esto habéis visto esto de la actualización está aquí en artículo ¿Vale? configuraciones de los artículos voy a aprovechar para enviaros la firmica ¿Vale? que podéis ir filmando mientras espero que funcione ¿Vale? esto Google Scholar Google Scholar enviar ¿Vale? pues lo mando por aquí ¿Vale? eso es por ahí eso es por ahí eso es por ahí bueno ahí tenéis la firma le vais dando mis casillas lo vais firmando ¿Vale? bueno habéis visto que realmente es una tontería lo de Google Scholar digamos la gestión una tontería es bastante fácil la gestión no tiene el monopo que dos botones ¿Vale? ¿Cómo se firma Daniel? Dime Alberto ¿Que cómo se firma? ¿Cómo se firma el qué? Pues la la clase Ah nada pincha ahí el enlace y rellena el formulario ¿Vale? Pero no te preocupes eso es para dar un certificado no tiene más no te preocupes ¿Vale? pero bueno pincha ahí en el enlace y rellena el formulario bueno aquí ahora lo que lo que tenemos a lo que voy a explicar un poquito las dos opciones de edición fijaros los trabajos se pueden editar aquí tenemos ¿Vale? una opción que es la papelera para editar trabajo antes de la papelera para editar trabajo ¿Qué tenéis que hacer? seleccionarlo plan he seleccionado un trabajo ¿Vale? y fijaros con los trabajos podemos hacer tres operaciones básicas combinar eliminar y exportar ahora esperamos la de exportar que quizás sea lo más interesante ¿Vale? vamos a empezar con lo más fácil yo tengo un trabajo en mi perfil que no es mío digo esto no lo he escrito yo ¿Vale? selecciono y elimino me he equivocado y no quería eliminarlo me voy a la papelera y aquí lo tengo ¿Vale? este era mío ¿Vale? restaurar no tiene mayor problema ¿Vale? he visto selecciono elimino y la eliminación se queda en la papelera almacenada estupendo ahora hay una acción muy interesante fíjate selecciona un trabajo hay que aprender un poco también a mantener la limpieza de vuestro perfil mediante la combinación de trabajos porque Google Scholar habéis visto que como toma trabajo de diferentes fuentes puede confundirlo y pensar que son trabajos un mismo trabajo son trabajos diferentes por ejemplo si lo hemos subido a diferentes repositorios y no me equivoco en el título puede considerar que son diferentes pero los mismos son el mismo trabajo o puede haber un trabajo que yo he publicado como preprint y después ha salido como artículo yo puedo unificar esos dos trabajos en un único encabezamiento voy a poner un ejemplo para que lo veáis con claridad tengo este trabajo almetric vamos a verlo aquí tenéis la fichica del trabajo almetric ni la etiqueta for scientific communication igual 2.0 perfecto tenemos aquí que este trabajo ha sido subido a un repositorio muy bien muy bien ha sido subido un repositorio ¿vale? pero ¿qué ocurre? ah fijaros tengo otra versión de este artículo ¿vale? que se llama almetric nuevos indicadores para la comunicación científica en la web 2.0 ¿qué ocurre? que esta es la versión ya de la revista de la revista comunicar esta versión es posterior primero lo subido al repositorio y esta es la versión que se publicó en la revista científica y digo leche parece que tenga los trabajos pero él mismo realmente entonces fijaros si tú seleccionas esta almetric y selecciona este ¿vale? lo tenéis bastante fácil porque lo he seleccionado los dos y le doy a combinar fijaros combino y fijaros cuando combinamos lo que va a hacer va a ser crear una única ficha para ese trabajo y lo primero que tenéis que hacer es coger la versión que vosotros queréis que encabece o que represente ese artículo yo me voy a quedar con esta ¿vale? con la de la revista o esta que tenemos me ha quedado mejor con esta ¿vale? le digo a combinar y fijaros lo que ocurre ahora combino ¿vale? y este artículo aquí me queda con esta forma con la inglesa me aparece primero y me ha combinado también las citas pero me aparece aquí con un asterisco con un asterisco este asterisco le está diciendo al lector de mi perfil que estas citas corresponden a citas que han recibido un mismo artículo con dos versiones ¿vale? y además fijaros podemos mejorar un poco porque la Google nos deja aquí editar un poco y poner algunos datos ¿vale? veis que aquí podemos poner la referencia correcta ¿vale? o corregir si se lo ha olvidado algún motor o lo que sea y aquí aparecen los dos artículos científicos que forman forman parte si después queremos eliminar o lo que sea pues lo vamos quitando también ¿vale? eliminar este artículo eliminar la combinación de este artículo y añadirle a mi perfil como antes de diferente en fin ya podemos hacer variar o volverlo a su estado original en el que estaban divididos unificarla o eliminarla directamente por tanto os tenéis que dedicar a aquellos que tengan muchas publicaciones a esta labor un poco de de combinación es importante esto es importante porque si tenemos más artículos vamos a ver por ejemplo el sistema otro otro ejemplo no voy a preparar ninguno bueno igual es importante que lo tengáis porque os va a unificar todas las citas de vuestros papers en un nuevo con entrada y así no estaréis perdiendo todo todo el rato todo el rato citas ¿vale? por tanto hay una ocasión que tenéis que trabajar bastante en la combinación de artículos ya la vi vista al principio no la vais a ver porque tenéis que seleccionar y combinarlo ¿vale? muy bien entonces habéis visto que la edición del artículo es bastante bastante fácil no tiene más problemas eliminación y combinación os voy a enseñar ahora para ir acabando son las 12 menos 10 si me da tiempo a explicarlo ¿vale? he puesto aquí un apartadico que se llama Google Scholar como gestor curricular que realmente muchos de vosotros de vosotros no queréis complicaros la vida con la página web y ser gay y toda la historia y todas las plataformas con las que me estamos bombardeando continuamente podéis optar perfectamente por decir mira yo voy a tener voy a currármelo mucho mi perfil de Google Scholar porque además me da la cita y es el perfil más conocido en el mundo académico me voy a currar muchísimo voy a subir mi registro voy a reañadir registro manualmente voy a combinar bien mis registros para que aparezca bien encabezado ¿vale? voy a subir las cosas al repositorio para que constantemente se me agreguen es una decisión que tomáis y me parecería perfecto me parecería además una acción bastante lógica como ahorra bastante trabajo tener Google Scholar como vuestro currículo científico como vuestro currículo científico público y además fijaros aquí en Google Scholar le he puesto aquí que podéis exportar vuestro trabajo fuera de Google Scholar ¿vale? o sea que vaya a tener digamos todo vuestro trabajo aquí y voy a poder trabajar con ello en Excel o en CSV en VixTel o en otros formatos fijaros importante mira si yo selecciono todos los trabajos ahí tengo seleccionado todos mis trabajos y digo todos he seleccionado todos vamos a seleccionar más ahí vamos a coger unos poquitos más vamos a tener que ir para abajo vamos a ir diciendo lo que vaya mostrando mostrar más muéstrame más bueno me voy a coger hasta ahí mismo venga hasta 2017 17 le digo que lo seleccione ¿vale? ahora acá le tenéis que ir dando hacia abajo ¿vale? como habéis visto para que se desplieguen los trabajos y podamos seleccionar todos bueno ya no se seleccionó los cuantos fijaros este fichero mola mucho porque si le doy aquí a exportar Google me va a permitir exportar la web de formato hoy vamos a eso los dos lo puedo exportar por ejemplo aquí a CSV y decir exportar solo artículos seleccionados ¿vale? podéis exportar todos pero yo solo quiero estar seleccionados le doy exportar ¿vale? y fija que maravilloso o ha dado un error vaya hombre vaya vamos a probar con todo bueno he probado con todo y si me deja exportarlo ¿vale? aquí voy a poner yo artículo artículo ahí en el escritorio me lo guardo vale vamos a abrirme un Excel y fijaros todos los artículos y lo tengo al mover el escritorio todos los trabajos de Google Scholar lo tengo aquí aquí tenéis el asistente de importación ¿vale? delimitado recordad delimitado por coma ¿veis que le he dado aquí? aquí están los trabajos lo veis aquí en esta zona y le he dado delimitado por coma ¿veis? y funciona de la leche autores ¿vale? el título bien le doy a finalizar y aquí tengo fijaros todos mis trabajos ¿vale? aquí tengo todos mis trabajos ¿vale? bueno esto te puede venir bien si queréis hacer un graficito yo que sé como puesto ahí en el guión queréis hacer un gráfico de vuestra producción científica para incluirlo en vuestro currículum en un informe que estáis diciendo de vuestro currículum podéis le voy a poner aquí year y le voy a poner que me cuente los títulos por año ¿vale? pues aquí tenéis una contabilización de todos mis trabajos es importante porque fijaros no habéis dado cuenta de una cosa estos canallas de Google Scholar fijaros no nos ponen el número de trabajo a ningún lado ¿eh? no nos ponen el número de trabajo a ningún lado la podemos calcular acordé de Pablo Scholar y le podemos calcular por ahí pero aquí no nos lo pone ¿vale? entonces no tenemos indicador pero fijaros si combinamos esta columna con esta colónica pues podemos sacar el número de trabajo y el número de citas que tenemos bueno lo importante es que habéis visto yo puedo seleccionar todos mis trabajos científicos en el currículum y exportarlo a hacer lo que hagamos con el hacer pues bueno ya depende un poco de lo que quería hacer pues aquí hay un ejemplo para hacer una tablica de los trabajos que publicamos de los trabajos que se publican publican manualmente por ejemplo os voy a enseñar una opción más interesante ¿vale? habéis visto que puedo ¿vale? exportar pero el formato bueno es este fijaros BigText puedo exportar aquí le voy a decir que me exporte imagínate me voy a dar a la roja le voy a decir que me lo exporte en BigText todo mi artículo exporto ¿y qué tenemos aquí? tenemos un ficherico en el formato BigText ¿vale? esto también es interesante lo vamos a copiar no, no lo voy a guardar como texto directamente pero bueno ya lo copio lo voy a copiar este fichero ¿vale? copiado voy a llevar aquí a un blog de abrirlo nuevo un blog de notas lo guardo y digo guardar como Dani 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 en el escritorio la verdad Dani BigText ahí tengo mi currículum en formato lista ¿qué pasa con esto? pues fijaros una opción que a mí me gusta mucho es que lo podemos importar a Sotero o a cualquier ¿vale? software de referencia yo tengo aquí Sotero pero instale el otro día para tomar clases con los niños de grado y tengo aquí Sotero vale pues digo importar importar fijaros BigText ¿vale? ahí lo tenéis ¿vale? archivo BigText me voy aquí Dani BigText bueno me he puesto con X aquí vale importo y fijaros aquí tengo ¿qué es lo que tengo? mi currículum científico aquí en Sotero ah estupendo aquí lo tengo ¿vale? y digo yo aquí ahora por ejemplo creo una nueva simulación que es currículum para proyectos de la Caixa y digo ¿qué publicaciones le voy a mandar a esta gente de la Caixa? le voy a mandar esta le voy a mandar esta le voy a mandar por ejemplo alguna y esta ¿vale? imaginar le voy aquí y rápidamente podéis generar bueno ya sabéis ya enseñaron por aquí es a VicAnton cómo crear la bibliografía pero ahí visto que lo único que quería enseñaros ¿vale? bueno aquí yo lo he copiado aquí ¿vale? en BigText lo fijaros aquí estoy diversando de referencias pero hay veces que tenemos que poner 20 o 30 referencias en nuestro currículum aquí rápidamente con esta herramienta puedo generar como sabéis ya conocéis las funcionalidades que tiene este tipo de gestores de referencias hipoglásticas distintos tipos de normas etcétera ¿vale? pues bueno aquí tiene vuestro currículum y podéis gestionarlo de una manera bastante bastante rápida eso está bastante 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 bien ¿vale? porque va a permitir sacar vuestro registro sobre todo aquello que trabajáis con el perfil o tengáis limpico reutilizadlo y tenerlo encargado pero fijaros además ese mismo fichero VicTex voy a generar un fichero VicTex fijaros este con un único registro ¿vale? ¿quién va por ahí haciendo el cabra? este va a querer vista que es este con un único registro ¿vale? con uno solo ¿vale? porque solo quiero hacer una prueba fijaros ¿vale? cuando tenemos un único registro fijaros lo que quiero no un único registro lo que quiero importar ¿vale? ahora ya conocéis todo el maravilloso mundo que se lo explicaré algún día ¿vale? lo voy a matar en la agenda porque esto lo aplica en los cursos aquí esto es el editor de la de CVN de la FESIP ¿no? ¿cómo era esto? aquí vale bueno aquí tenéis el editor de la FESIP ¿vale? no tiene nada el editor que todos 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 y todas tenéis para gestionar nuestro currículo científico pero muchas veces una de las cosas principales que tenemos una de las cosas maravillosas que tenemos que hacer es gestionar nuestro CVN ¿vale? gracias al formato BigTest o al formato Reset podemos importar y tener una edad registro de un sitio a otro y en este caso como habéis visto he importado registro de Google Scholar en el formato BigTest y ahora me lo voy a importar aquí al editor de la de la FESIP ¿vale? tengo aquí por ejemplo actividad científica y tecnológica y le voy a decir fijaros aquí importar ¿ahí visto que he utilizado BigTest? lo tenéis aquí ¿vale? seleccionó el archivo voy a coger este donde he emitido un único registro BigTest único este ¿vale? fijaros aceptar ¿vale? este es el artículo una mirada no se ha exportado bien los caracteres ¿vale? pero bueno eso no es problema si tiene que estar bien configurado el formato seleccionado ya lo he hecho mal perdón importar ¿vale? le damos aquí al formato BigTest selecciono el archivo acepto le doy a seleccionar el artículo añadir este se llama una mirada alternativa ¿vale? y una mirada alternativa con cositas raras en el título ¿vale? y nos dice que fijaros se ha importado un registro correctamente pues aquí lo tenéis este registro que yo he importado de la base de datos ¿vale? hay algunos problemas pero bueno aquí con las TIRD y eso ya sabéis ¿vale? pero bueno habéis visto que es bastante fácil importar imaginaros que si tenéis todo el currículum todos los archivos si hubiera cogido el fichero original este con todos los trabajos ¿dónde está? por aquí vamos a ver aquí ¿viste? si hubiera cogido el otro con todos los trabajos igualmente los puede importar puede importar absolutamente todos los trabajos que tengo en Google Escola ahí seleccionado aceptar ¿vale? nos dice cargando y es que nos sale a ver si funciona ¿vale? fijaros todos los trabajos que tengo en Google Escola están aquí y yo puedo decirle quiero subir este quiero subir este quiero subir el otro el otro el otro ¿vale? y le doy a aceptar le daría a aceptar ¿vale? aquí a añadir y se me incluiría ¿y qué implicaciones tiene esto? pues bueno que lo tengo subido en el editor de la FECIL ¿vale? y si lo tengo subido en el editor de la FECIL puedo generar aquí el dichoso CVN ¿vale? podría generar un CVN rápidamente con todos los registros que tengo en Google Escola a ver si se genera esto da igual que se generó porque no le interesaba yo lo que quería enseñaros con esto era simplemente que vierais como si os curráis un poquito y mantenéis un perfil bastante chulo sobre todo muchos de vosotros y vosotras que estén empezando ahora y que todavía no tenéis mucho currículum y esto no es algo tedioso que os va a llevar días ¿vale? que desde el principio lo tengáis todo bien nosotros lo llevamos los profesionales los que nos dedicamos esto de la información bien curado una curación de contenido ¿vale? que lo tengáis el perfil perfectamente editado con los trabajos perfectamente descritos con todos vuestros trabajos porque eso va a facilitar como habéis visto que va a aportar los soteros a un Excel o incluso como habéis visto que podamos incluirlo aquí en el editor de la FECID y gracias al editor de la FECID podamos generar un CVN con los registros de Google Escola que ahora os parecerá trivial pero cuando pase vuestra cuando vaya avanzando vuestra vida académica y estén cada mes pidiendo un CVN no sepáis cuál es en fin y tengáis que actualizarnos vaya a ver que esto va a facilitar bastante la vida también me interesa que veáis también o que os metéis en la cabeza como estas plataformas no son plataformas ya cerradas sino que podemos ir intercambiando constantemente o nos permite todas estas plataformas intercambiar información que nos van a ahorrar muchísimos procedimientos de carga he puesto por aquí algunos últimos comentarios ¿vale? tener cuidado con el perfil importante tener cuidado porque vamos a ver algún ejemplillo porque aquí porque por ejemplo aquí tenemos Universidad de Granada Antonio perfecto perfecto pero yo veo por ejemplo algunos perfiles vale y digo 26.000 citas este perfil vale y digo fijaros aquí me encuentro y digo vamos a ver claro yo conozco a todo el mundo trabajando en servicios restaurados yo miro los perfiles y digo este señor que pinta aquí bueno fijaros mira me encuentro aquí y digo física reumatología física honoraria educación farmacología petróleo tenencia artificial en fin veo cosillas que no cuadran mucho vale o trabajos que no tienen que o no tienen relación unos con otros rápidamente fijaros este ahora en fin medicina clínica trabajo de todo tipo y claramente lo que está ocurriendo aquí es que esta persona tiene el perfil incorrecto vale tiene un perfil incorrecto pero acá además es muy fácil tratar este perfil incorrecto no le estará limpiando y se le van agregando aquí trabajo 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 hasta convertirse aquí fijaros parece que a uno de los investigadores hemos citado de la universidad pero realmente no lo es porque su perfil es falso es falso vale eso nos pasa bastante vale que detectamos perfiles que no están bien o no no son reales vale vale fijaros este no lo tiene fichado este nuevo dice César Martín fíjalo si es fácil digo César digo educación educación no formal organización escolar y digo bueno con esas keywords y 26.000 citas tenete el perfil de César y evidentemente un perfil que tiene mal no aquí no estamos diciendo ni que esté mintiendo simplemente es un perfil que no ha gestionado bien lo ha hecho público tienes que hacer público tu perfil cuando estén los datos correctos vale y tienes que intentar evitar que ocurra este tipo de situaciones dejar aquí en el show industria comercial training vale aquí también física oncology en fin un caos que no tiene sin sentido para intentar evitarlo también le puede estar pasando a esta persona que ha puesto a actualizar automáticamente el perfil lleva atrás cuatro años sin revisar el perfil que ahora le está metiendo artículos y artículos vale tener que evitar eso otro de los problemas fundamentales que no encontramos vale en Google Escola hay gente por ejemplo que ha escrito el capítulo de un libro en vez vale de incluir el capítulo exclusivamente como referencia en su perfil de Google Escola incluye todo el libro dice no es que yo tengo un capítulo en ese libro ya pero usted está metiendo un capítulo un libro que no es suyo y además toda la cita que está recibiendo ese libro le están contabilizando en su perfil de hecho también intenta evitarlo eso nos pasa también por ejemplo con los procedings vale es muy fácil de unos procedings de un pdf coger las páginas nuestras recortarles subirlas al repositorio vale no dejar no incluir los procedings que están publicados por la asociación y las incluimos en nuestro currículum en nuestro perfil vale no hagáis eso incluir las partes que os correspondan vale después también ¿qué detectamos también? hay gente también que intenta un poco manipular o cambiar los indicadores de su perfil la forma más fácil de alterar los perfiles de Google Scholar es subiendo preprint a los repositorios vale yo subo un preprint de un material docente mío y además cito todos mis artículos científicos si yo subo un material docente y pongo 20 citas 20 trabajos míos pues mi perfil simplemente me cita y hay gente sistemáticamente que se dedica a subir preprint citando toda su bibliografía científica lo que infla de manera brutal la cifra intenta evitar eso porque eso también lo detectamos los que dedicamos a las cuestiones de evaluación científica por último quiero dar el mensaje que os doy siempre que también la habéis escuchado mil veces pero lo repito una vez una vez más ¿cuál es la manera de mejorar mi perfil científico en Google Scholar? intentar subir todas mis publicaciones científicas e intentar lo que vaya a ser la obra hacer una subida retrospectiva levantar trabajo repositorio es decir ir a vuestro ordenador rescatar todos los congresos rescatar la materia docente que queréis compartir vuestras publicaciones y subirlas al repositorio de la universidad de esa manera todo eso que habéis subido está indesado ahí un poco un poco no está indesado del todo en Google Scholar ¿vale? y bueno pues un poco lo que os quería contar voy a dar un vistacillo por aquí al chat no sé cómo habrá ido vale tenéis muchas preguntas Dani yo alguna se la he respondido siquiera te digo yo alguna que se han quedado si me puede 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 respondemos ahí entre los dos y si alguien tiene alguna pregunta que nos la haga vale muchos de ustedes preguntaban sobre qué tipo de materiales pueden subir al perfil vale yo solo lo comenté alguna vez pero lo explico porque eso eso es importante yo subo absolutamente absolutamente todo vale casi todo vamos a buscarme Daniel Tarasalina vale por aquí mi perfil vale vamos a verlo ordeno por año vamos a ver que fijaros os he comentado que subo artículo de revistas científicas que me dejan subir preprint vale fijaros esto que estáis viendo aquí vamos a ir viendo para que veáis que podéis subir todo todo lo que queréis enseñar todo lo que queréis mostrar pero en la medida posible tendréis que son generosos intentar subir todo yo subo absolutamente todo vale porque 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 sí porque aumenta bastante la visibilidad si tenemos el mayor número de materiales online fijaros en este este que es an alternative análisis vale perfecto y esto está subido en el repositorio en arquivo perfecto vamos a ver aquí lo tenemos vale vale fijaros es un artículo que se llama una mirada alternativa a la producción científica de la sociología española que nos dice la almétrica y fijaros que pone aquí capítulo aceptado para su publicación en una monografía de la editorial CIS Centro de Investigaciones Sociológicas vale esto es un capítulo de libro muchos me preguntáis pero es que la revista es muy fácil eso lo podemos subir pero y los capítulos también para subirlo sin ningún tipo de problema ¿qué hice yo? me pidieron un capítulo estos señales de la editorial CIS y cuando te lo tuve listo le dije oye Manolo ¿o importa que suba el capítulo al repositorio? no haz lo que te dé la gana perfecto lo puse en conocimiento yo sé que puedo subirlo si tiene ningún problema y más en una editorial pública como es el CIS vale pero bueno le pide permiso por referencia a mi colega manual puedo subirlo perfecto para un capítulo ahí lo tenéis vale fijaros que pasé a su capítulo de libro este capítulo de libro está subido el 3 de abril el capítulo el libro se publicará probablemente para agosto o septiembre hombre fijaros y ha adelantado ya a la gente de esta obra con esto ya está fijaros la ventaja que lleva ya si alguien lo de alguien busca en la escuela y aquí de la de la de la sociología de la de la de la sociología de la de la matriz pero fijaros, ya estás posicionado ¿qué ganáis entonces con Mugrescola? ganáis posicionamiento y anticipación porque ya sabéis que muchas veces las editoriales tardan así en publicar las cosas bueno, mi artículo ya está ahí por tanto artículo o capítulo del libro lo podéis subir os he dicho antes, vamos a ir viendo alguna cosa más mira, este es el mío ese artículo no es mío no es mío, pues, tacataca elimino hasta luego mira, ¿esto qué es? ¿qué analiza esto? ¿esto qué es? esto simplemente ¿vale? veis que preparación y elaboración esto te lo destruiste y alguna este fue el último curso que dimos antes de la pandemia preparación y elaboración de proyectos de investigación para estudiantes de posgrado ah, vale curso realizado en el marco del cuarto plazo de promoción el 12 y el 13 de marzo un día antes del fin del mundo aquí le dais y fijaros que es el powerpoint que utilizamos ¿vale? pues ahí lo tenéis ¿qué puedo subir? pues todo lo que todos los cursos y vuestras ponencias de congresa lo podéis subir ¿vale? aquí lo tenéis ¿vale? hombre yo a la medida de lo posible lo que os digo ¿se puede subir todo? claro, subid todo pero intentad que las cosas que subís tengan cierta calidad ¿vale? porque muchas veces no solo subí un powerpoint ahí con tres cositas sino hombre subí un powerpoint que esté elaborado y se ve que lo está trabajando un poquito esté bien editado con buenos gráficos ¿vale? subir siempre materiales de calidad es un muy muy importante vamos a ver un ejemplo más lo hemos visto antes pero bueno por subrayarlo porque considero que esta parte de la más relevante es que sabes que tenemos que subir yo me dedico como sabéis en la unidad de evaluación de la actividad científica pues también subo mis informes en este caso un informe que hicimos un informe biométrico de los R que hicimos para el grupo a un informe aquí lo están ahí ¿vale? fijaros universidad de que no nada vicerrectora de investigación de transferencia publicado el 14 de enero versión 1 con su 2 y de cenodo ¿vale? con su report con su código de la unidad como sea de necesitar ¿vale? pero bueno un informe no tiene mucho bueno si tiene pero es un informe no tiene un informe profesional ¿vale? y lo subí también ¿qué más cosillas que sean diferentes? aquí tenemos estos artículos presentación bueno ya habéis visto esas son las tipologías básicas ¿vale? pues todo esto así tenemos algún ejemplo chulo orden aquí por cita a ese encuentro que quiero que veáis aquí a la cola aquí al final mira ¿por qué os digo que subéis las cosas? mira tengo aquí año 2012 aquí estaba yo más o menos yo todavía bastante joven en el tema de la investigación ¿vale? y publicamos cosas sobre por ejemplo estaba colaborando mucho con una publicación que se llama Anorecinepi que todavía existe ¿vale? que simplemente no es una publicación digamos de carácter científico es una publicación con mucho vínculo profesional y pongo aquí aplicaciones de la smartphone y la web móvil en la ciencia y la investigación y esto tiene un artículo tiene tres páginas lo estáis viendo ¿vale? mira empieza aquí introducción cuento aquí una película y referencia tres páginas con fotón aquí de la leche o sea que tampoco es que tenga mucho texto bueno yo no sé bien su momento de repositorio y fijaros ese artículo y yo pues tiene hecho cita oye pues mira hecho cita que contribuye a mi a mi computador una publicación que podría estar muerta de risa pues mira está siendo citada también puede ocurrir eso pues con las presentaciones vamos a ver si hay alguna bueno mirad aquí hay una conferencia almétrica alternativa para la evaluación de la actividad científica conferencia impartida en el 17º 17º simposio de la asociación española aquí perfecto le doy ¿y qué es? una presentación esto no tiene una presentación bonita ¿vale? sobre la almétrica corra la tenéis ahí pero fijaros está subida al repositorio y tiene cuántas citas tenía pues cuatro citas oye pues muy bien si alguien ha tenido bien citarla cuatro veces pues estupendo ¿vale? por eso os digo que en la medida en que vosotros pongáis mayor cantidad de publicación en Google pues también vaya a ganar mayor probabilidad que os siten ¿vale? y en fin todo al final a la descuenta todo estos micro micro citas o micro esfuerzos pues al final cuando tienen cuando han pasado cinco o seis años y tienes ya una carrera científica o diez años más dilatada pues suma ¿vale? más cosillas que haya por ahí Rubén Rubén pues sí, sí Alberto Prieto te preguntaba si el ranking este UGR está actualizado ¿no? o cuando lo vayas lo tenemos actualizado pero lo que pasa es que ahora mismo no está del todo del todo operativo porque creo que lo comenté también la otra vez y vamos a sacar justamente una actualización de UGR investiga y tenemos un proyecto de integración de todas las bases de datos de la universidad las bases de datos bibliométricas y los productos bibliométricos que tenemos en una única plataforma y dejamos digamos de actualizarlo en la parte web nosotros tenemos fichero actualizado pero justamente cuando íbamos a actualizar en la parte web todo esto lo hemos podido en el futuro no creo que tardemos mucho espero que para octubre bueno para octubre porque ya ahora mismo ya no vamos a empezar el proyecto ya no lo que podemos acabar dignamente el curso imagino que ya cuando volvamos en septiembre el proyecto lo hemos lanzado ya tenemos otra vez la financiación el visto bueno entonces en septiembre vamos a trabajar con la empresa para hacerlo imagino que en octubre estará disponible pero no lo hemos actualizado por esto por las cuestiones estas las que no hemos vuelto de la pandemia pero vamos a seguir trabajando sí vale otra duda que tienen varios es sobre el tema de las firmas del ciclo que cuando han firmado desde un principio firmaban de una manera y ya posteriormente han normalizado sus firmas que qué hacían con ese tipo de publicaciones sobre todo esto lo habéis visto no tengo la hay visto que todas las publicaciones voy a cambiar de trabajo a este todas las publicaciones vale que tengáis de esa manera las tendréis que añadir manualmente vamos a buscar por los nombres que tengáis que hubierais tenido yo me pasó lo mismo eso me ha dado como yo firmaba perdón ahí firmaba antes así cuando era novato cuando me di cuenta de los problemas así he explicado que tengo artículos que están firmados como Daniel DT bueno lo incluí antes pero veis que me aparecen aquí si queréis incluir todos esos artículos en Google Scholar tendréis que hacerlo de esta manera ahora bien vosotros no podéis cambiar en la revista científica las firmas vale pero este problema si podemos solucionarlo en la base de datos en el cómpus tiene para solucionarlo vale si queréis lo vemos otro día vale pero si buscáis por aquí vale en el cómpus os permite funcionar las diferentes entradas con diferentes firmas yo podría coger mis perfiles que se llaman de escopo por ejemplo como en el caso Daniel Torosalina y Salinas DT y decirle escopo como en las funciones vale otra opción que no tengo los VPN y no me quiero desconectar porque perdemos la conexión pero otra opción que tenéis también en web también podéis tenerlo porque cuando estáis en el trabajo científico vale hay una opción que pone sugerir cambio a la base de datos y pone ahí este trabajo científico tiene un error en el nombre del autor y le da el nombre del autor correcto y os lo modifica vale ¿qué pasa? todos los que tengáis este problema de digamos tener dos firmas diferentes tenéis que escribirle escopo escopo es fácil porque solo unificar perfiles y en web o soya tenéis que decirle vale que modificar trabajo a trabajo y aquí en Google Scholar habéis visto que tenéis que buscar con las firmas con las diferentes firmas y añadir a esos esos trabajos más cosillas a ver que si recomienda poner las dos etiquetas en español y en inglés bueno depende yo no pongo hay que saber lo que pasa que cogemos poca etiqueta depende un poco depende un poco lo que lo que estéis buscando yo en fin para para ahora que estáis empezando sobre todo lo que estáis empezando pondría a lo mejor una combinación así de cuatro etiquetas dos españolas y de inglesas ¿vale? conforme hacéis vuestra cera científica y ya tengáis diversos frentes de investigación o varias líneas de investigación abiertas pasaría a cambiar la etiqueta al inglés y a poner la etiqueta de genérica y dos específicas ¿vale? yo lo tengo puesto perdón vamos a ver dónde está yo lo tengo puesto en mi perfil así ¿vale? tengo dos etiquetas genéricas bueno aquí tenéis bibliometría siete métricos y tres etiquetas genéricas y después ya dos más específicas inicial evaluation y al métric ¿vale? eso lo tengo yo puesto así si soy de medicina si soy de ciencias de la tierra ciencias del espacio informática esas áreas generalmente os conviene más ponerlo en inglés porque son áreas con mucho nivel de internet en filosofía en humanidades literatura española si se utilizan también más la etiqueta más la etiqueta en español ¿vale? entonces depende un poco del campo del campo científico pero bueno la recomendación general a los que estoy empezando combinar una dos etiquetas ¿vale? español inglés y conforme avanzáis abréis líneas cambiáis ya todo al inglés y lo ponéis todo y ponéis tres generales y dos específicas y evidentemente si os dediquéis a la literatura española o a áreas donde el idioma español lo has todo o el idioma principal pues ponerlo simplemente en español ¿vale? y acordaros siempre verificar cuando pagáis una etiqueta esto le dais y comprobar que está bien hecho oye sí pues yo por ejemplo mira a este tiene y lo conozco aquí no lo conozco entonces ha puesto la etiqueta porque le ha dado la gana aquí pero por ejemplo este sí lo conozco este sí lo conozco Harding Chamechen ¿vale? pues aquí están todos más o menos la etiqueta de 100 metros y la he estado utilizando mi comunidad científica sí pues venga la incluyo ¿vale? verificadlo un poco más cosillas algunos preguntan sobre si generar un perfil como un departamento o una revista científica yo sé que normalmente no ahora lo que hace Google no lo deja público lo están haciendo un control los perfiles son perfiles personales ¿vale? lo que sí podéis hacer por ejemplo vosotros podéis utilizar el perfil para hacer un perfil de grupo calcular indicadores conjuntos buscando todos los trabajos pero lo que dice Rubén esos perfiles ya no se están haciendo tan aceptados por Google Scholar mi opinión es que en el mundo el mundo digital tenemos que seguir la misma máxima que en el mundo físico intentar lanzar la misma porquería posible al mundo si los perfiles son perfiles personales pues crear perfiles personales ¿vale? no inventemos cada vez la rueda voy a hacer perfiles de revista esto es departamento porque si no al final lo que estamos destrozando son buenas ideas que tienen las compañías en este caso Google que tienen una buena idea de decir oye vamos a contribuir a que los científicos tienen un perfil ¿vale? y tenemos una herramienta estupenda y bueno pues si nos dejamos todos abrir perfiles cuando damos la gana pues la herramienta se destruye o no o pierde su uso la idea de lo posible vamos a utilizar la herramienta para lo que sirve ¿vale? de otra manera yo también expliqué la otra vez lo comento para los que no tuviste el curso ¿vale? daré más algún cursillo o estoy enseñando este Pauli Sopéry ¿vale? que os permite calcular indicadores y exportar los datos importar a este software los datos de Google Scholar y calcular indicadores de grupos personas de lo que sea ¿vale? y no tenéis que estar tampoco utilizando los perfiles los perfiles son para visibilizar la producción científica entonces utilizando para eso y bueno vamos a ir cortando ¿no? que se nos va a echar la hora de la de la cerveza encima ¿alguna pregunta más? la otra pregunta que también me ha preguntado alguno es sobre si pertenecen a dos filiaciones ¿qué le recomiendas? pertenece a dos filiaciones no habría problema yo la que más dinero me pagaría primero o sea yo pondría aquí si ¿vale? Universidad de Granada voy a coger voy a cambiar de perfil que siempre acaba ahí podéis poner simplemente en este caso si por ejemplo el contrato principal lo tengo con la Universidad de Granada o la institución madre porque algunos no puede haber imagina dos estudiantes al mismo tiempo muy difícil que estén pagando al 50% ponen Universidad de Granada y lo que no sé yo creo que no te puedo y poner por ejemplo Universidad Sevilla ¿vale? pero efectivamente pasa lo que yo sospechaba el enlace sí pero bueno aquí lo importante es esto la institución principal para vosotros tiene que ir primero para que os coja esto para que figuréis el ranking de la institución evidentemente como dice Rubén tiene varios caracteres pero bueno voy a poner ahí lo perdí la universidad tiene que jugar porque tiene carácter limitado la universidad de Granada voy a poner en Sevilla le ponen ahí el grupo el grupo un 777 voy con lo crónimo como sea ¿vale? pero la verdad que tiene que caracteres limitado aquí igual que las palabras por eso decían todos los áreas también está limitado ¿vale? lo importante es tomar la afiliación a dos afiliaciones diferentes de universidades diferentes a los que tienen que tener cuidado ¿vale? porque solo coge la primera más cosilla por ahí vale ya lo dejamos en el grupo estamos ahí está Rubén esto y yo está también Nico estamos varios que controlamos mucho de este tema y os vamos resolviendo las dudas sobre la marcha ¿vale? pues bueno Daniel disculpa es que no me funciona mucho no me funciona el chat y no he podido mandar un mensaje muchas gracias por el curso también a Rubén soy María Angustia Parejo de Políticas una preguntita muy cuéntame mira en mi caso es por el tema de la tengo descuidado el perfil de Google entonces por el tema de la área las palabras entonces para ver si utilizo yo creo que más o menos el volumen más grande de mis publicaciones está en español en inglés en francés y algo en árabe entonces mucho lío pero fundamentalmente el grueso español francés y inglés sin embargo en los buscadores es más útil el inglés entonces ¿cómo me aconseja el tema de los idiomas? yo a ti te aconsejaría pues poner el campo científico tuyo en español el primero ¿vale? poner ¿cuál era tu campo María Angustia? el genérico ciencia política lo específico es política comparada estudios de área yo pondría ciencia política en español política comparada en español ¿vale? porque evidentemente las ciencias sociales en tu campo tienen mucho peso lo que hagáis a nivel nacional ¿vale? tiene mucho peso y los rankings nacionales tienen muchísimo sentido bueno entonces pondría esos dos y después te pondría tres palabras en inglés pero estas palabras en inglés ya las pondría específicas ¿vale? las tres específicas en inglés las pondría específicas ¿vale? entonces pondría ciencia política política comparada y después tres específicas en inglés y con eso listo ¿vale? se le quedaría estupendo de manera que después cuando alguien te busque pues ciencia política pincha y te van a ver en ese ranking en política comparada te verán y estarán más alto porque es más estrecho el campo científico y después a nivel internacional daría en nuestro caso un poco igual porque siempre vamos a estar ahí un poquito en la parte baja así que nos pasa ¿vale? pero bueno de las tres específicas como yo trabajo fundamentalmente sobre Marruecos Magreb ¿puedo poner algo en concreto de lo que es mi campo que son élites o para que se vea para que se visualice mejor la estrategia es mejor poner Marruecos no, no no pongas palabras específicas si no te pierdes ¿vale? ponlo pon eso pero así tienes que irte mirar y tienes que hacer pero también en pantalla pero comparto todo en pantalla tienes que hacer así como te vea ¿vale? tienes que ir palabra por palabra y cuando la ponga buscar y comprobar ¿no? efectivamente lo hace porque es que si no si yo por ejemplo pongo digo, ¿eh? a 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 nadie va a tener esta etiqueta ¿vale? esa no esa no lo va a tener nadie puesto vamos a a a la a la introducción máximo de 5 bueno vale son 5 por eso te decía política en madera si yo solo no tiene mucho sentido ¿no? bueno eso tendrá que jugar un poco y además tiene jugando un poco con eso y además viendo que la gente que está en esa etiqueta tiene sentido para ti vale bueno fijaros aquí el ranking de ciencias políticas bueno te imagino que lo conocerás a todos ¿no? más o menos ¿no? pues sí sí mira me he puesto el cuarto de ciencias políticas fíjate está por encima de todos de los grandes Daniel este es uno de los problemas que tiene la etiqueta ¿vale? que la gente no está sin la etiqueta ¿vale? tú imagínate que yo trabajara en bibliometría y tengo 10 artículos y cuando yo soy en ciencias políticas había dicho bueno pues mi campo es bibliometría y ciencias políticas aparecería aquí pero aquí no tiene sentido que aparezca yo ¿vale? por eso decía un poco medí un poco el tamaño y la amplitud de la etiqueta y verificar en qué ranking que yo sitúa vale vale que en España sabéis cómo es la cosa porque después la gente utiliza estas cosas para las plazas para la historia y en fin hay que tener cuidado un poco ¿vale? vale más cosillas pues muchas gracias Daniel y muchas gracias Rubén alegro saludarte igualmente hasta luego venga pues ni más preguntas muchísimas gracias por que me escriban si no en el chat de uno en el grupo de Telegram sí ya que escriban vale en el grupo que nada que paséis buen fin de semana a ver si tenemos suerte ya cambiamos de fase o no Rubén ¿te vas a ver eso? creo que no lo ha pedido la junta que pasemos la fase 2 pero bueno ahí tenemos suerte y nos encontramos los que vienen la fase 2 sí nada me dejo de tontería que lo paséis bien y buen fin de semana un abrazo muy fuerte buen fin de semana lo habéis merecido bueno una cerveza no dos cuando no las podamos tomar ¿eh? porque esto se ha trabajado en algún sitio ¿podemos acceder a ello? ¿Daniel? Sí esto lo vamos a Marien Westia lo distribuimos a través del grupo de Telegram y de acuerdo en la página web yo sigo publicando también lo tenemos ¿vale? Vale pues muchas gracias Venga buen fin de semana a todos a todos Adiós Gracias Luego